El domingo 3 de junio, yo entro como siempre a revisar periódicamente todas las páginas web de todos los periódicos, me gusta estar informada y la de la estrella de Panamá la verdad que está muy, muy bien conformada, muy bien ella. Entonces me encuentro con esa lamentable noticia de que la ministra Giselle Burillo en un evento político había utilizado un eslogan de ANPIME, lo había cambiado, en vez de decir ANPIME es tu oportunidad, puso Giselle es tu oportunidad y la abrí con los brazos abiertos y yo soy, o sea, prácticamente mínimo ella es Jesús. Yo tengo 45 años, los cumplí el 5 de junio, Giselle Burillo me hizo el favor de regalarme el 6 de junio, mandarme una notaria, una notificadora en mi casa. El mismo firma de abogados Adriano Correa Asociados, que es el que está utilizando el Ejecutivo para amedrentar, humillar, violentar los derechos humanos, civiles, laborales, lo que tú quieras, de cualquier persona, cualquier ciudadano que en pleno uso de sus garantías constitucionales y sus derechos se atreva a llevarle la contraria o a apinar. La fecha aquí dice, y lo pueden ver, 16 de mayo de 2012. O sea que desde el 16 de mayo ellos ya estaban conspirando en mi contra, viendo qué hacían para perjudicarme. Ella no tiene que utilizar esto, que es el recurso judicial de Panamá, para perseguirme, amedrentarme o tratar de quebrarme, porque yo 250 mil dólares no tengo ni ahora ni quiero tener nunca. Yo no le voy a pagar nada a nadie, yo hice uso de mi derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo lo que puse fue, ella es así, ni siquiera puse el nombre porque los demás ya le habían puesto de todo. Yo puse, ella es así, está acostumbrada a engañar, a utilizar a la gente para su propio beneficio. Y puedo decirlo, porque la conozco, desde hace muchísimos años trabajamos juntas, 5 años en el gobierno de Martín Torrijos y antes de los 5 años en el gobierno de Martín Torrijos, casi 5 años de campaña. Así que si hay alguien que la conoce, soy yo. Doctora, usted también dice que usted cuenta con fuero, o sea que no la puede... Bueno, yo soy, como te dije anteriormente, junta directiva elegida este año del Frente Femenino del Partido Revolucionario Democrático. También soy secretaria de Organización del Sector Salud del Frente de Profesionales. También soy delegada por el corregimiento de Bellavista. Tengo mi nómina para Dios mediante el 8 de julio, reelegirme. Y aquí tengo mi certificación del partido diciendo que soy delegada. Y ya solicité en el tribunal electoral, ahora les pongo la hoja, mi certificación de que en efecto soy candidata delegada, aquí está mi nómina, porque yo todo lo hago con pruebas. Esta es mi nómina. Que hoy fui a solicitar la presente para solicitarle certificación del tribunal electoral como delegada del Partido Revolucionario Democrático de la República de Panamá. Así fue del presidente Ricardo Martinelli, de la noche a la mañana fue su mano derecha. Fue a mi casa, yo conozco al presidente Ricardo Martinelli hace 30 años, aquí está la foto, cuando trabajábamos juntos en el staff para la reelección del doctor Ernesto Pérez Valladares. Veanlo, que ni siquiera la barriga tenía. Y yo mi cabello era oscuro natural, ahora es pintado. Yo le dije, mira Giselle, yo con Ricardo siempre tuve una buena relación durante nuestro gobierno del Toro Pérez Valladares, pero él y yo no podemos trabajar juntos. Por la sencilla razón de que él es extrema derecha. Él ama y adora el dinero. No le importa por quién encima de quién tenga que pasar para hacerse de más cosas materiales. Ricardo Martinelli fue el protegido doctor Ernesto Pérez Valladares. Y mira cómo le pagó. Persiguiéndolo también. Es más, con él mismo, la firma de abogados que me están demandando a mí ahora. De mi ciudad no me saca nadie. Que se vayan ellos. Martinelli dice que es Italia, ¿no? O sea, es Italia. Giselle, ¿dónde? Costa Rica. Que se vaya a Costa Rica. Yo le reto a ella que le hagan auditoría. Que Gioconda Bianchini le haga auditoría a Giselle Burillo, a la ANPIME. ¿Cuánto nos cuesta mantener el ANPIME? ¿Cuál es el costo-beneficio de ANPIME en estos momentos? Y hace mucho rato, yo reto a Giselle, a que haga una declaración jurada de sus bienes. Antes de entrar a ANPIME, desde que Martín Torrijos era presidente y no la quería ratificar como su directora, hasta este momento. La avaricia. Quiero plata, plata, plata. Ahí está la prueba. Quiere 250 mil dólares. Ella sabe que no lo tengo. Pero ella quiere 250 mil dólares. Avaricia. Incapacidad de compartir. Acumular bienes que no necesitas para vivir. ¿Cuánto tienen? ¿Cómo nos explican esos ministros, esas mansiones nuevas, de 3, 4, 5 millones de dólares? Ay, a la Giselle encanta estar ahí metida en la iglesia. ¿Para qué? En la Biblia a esa gente los llaman los hipócritas. Si continúan metiéndose conmigo, porque no me van a callar. El aire es lo que transmite la voz. A Martínez le puede agarrar el aire, ¿verdad que no? ¿No lo puede quitar a todos los panameños? No puede, gracias a Dios, si no lo había. Ni Giselle tampoco. La calidad de vida del panameño ha disminuido por la inflación espantosa que ha creado este gobierno. ¿Y por qué no se lo vamos a decir? Si a ustedes no le da pena, ni miedo, ni dolor ajeno, del sufrimiento ajeno, ¿por qué no tiene que dar pena a los ciudadanos panameños? Reclamárselo. Si ese es nuestro derecho, fiscalizar la gestión pública. ¿Ustedes no son dueños de Panamá? ¿Ustedes no son dueños de Panamá?